A Cerecobio Ponte Entalla A Golpe de Tambor se formó en casa de Juan Oye Llegaron Raúl y el Chino Con algo que no era vino Que cosa es Y pa' de tren Vendió Miguel Todo está bien Ok Amba Juli se apareció Con sus viandas bien sabrosas Y fue a plantar una caldosa Pa' quitar la borrachera El Johnny, el Chispa y el Cana Con retino se sumaban Pa' consumir lleva buena Y de cantarla a Susana A Cerecobio Ponte Entalla Que el Cuchum voy a formar en casa de Juan A Cerecobio Ponte Entalla Ponen a ven, ven A Guarachar A Cerecobio Ponte Entalla Que el Cuchum voy a formar en casa de Juan A Cerecobio Ponte Entalla Ponen a ven, ven A Guarachar Y esto va a ser hasta afuera, señores se lo aseguro Y con un jugo de lager, llegaron gano y el bruno entra derecho Los maricolos y otras vuelen, y ahora bailan cuatro patas Y calidad muy rica mulara, con sus chocitos calientes Va calentando el ambiente, doble seis, doble doce ha formado el coño El bocho lo metiendo por un papín que lo cogió El reclita la ve en bolipa con sus guitarras que la fiesta comenzó Hacer el coño, ponte en calla, que puchum voy a formar en casa en Juan Hacer el coño, ponte en calla, ponina, ven, ven, a Guarachar Hacer el coño, ponte en calla, que puchum voy a formar en casa en Juan Hacer el coño, ponte en calla, ponina, ven, ven, a Guarachar Ey, que caña tiene el guate que de Juan, y es una fiesta que está improvisada Los humoristas de hernene ya van, sus chistes verdes nos van a contar Y Jairi me dijo al oído que con un preservativo lo haríamos escondido Para terminar la fiesta, y si señor, como no, poco don, yo lo que quiero mami es verte contenta Aguarachar, 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 Aguarachar El chiqui y mi compadre se engancharon a la fiesta Aguarachar, Aguarachar, Aguarachar El chiqui con damarín y pacho con y de aberta mamá Aguarachar, Aguarachar, El riquito con Germán Y Yaguita con Yeye y el comité Aguarachar, que caña tiene el guate que de Juan Oye mira, y se formó la fiesta en casa de Juan Con Yaguita, con Yeye, con el Tony Ahí na' más, vamos a gozarlo como congo Sabroso, con sentimiento manana ¡Tles y todos! ¡Sí! ¡Hacerno el coño, ponte en talla Te puchun voy a formar en casa de Juan Hacerno el coño, ponte en talla Polina, venven, Anguarachar ¿Hacerno el coño, ponte en talla Te puchun voy a formar en casa de Juan Hacerno el coño, ponte en talla Polina, venven, Anguarachar Y acerno el coño, la c kunne sjaya Bueno mi gente Y todo lo que empieza se acaba Pero Moncongo son aquí Arriba de la bola, señores Ahí nada más como fue Hacer escobio, ponte en talla Que escucho un voy a formar en Casa de Juan Hacer escobio, ponte en talla